Estamos viendo el tema de la vestimenta del alma y vamos con la parte 5. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 2, capítulo 2, perec 2, y los pasukin, los versículos 4 y 5. Aleluya. 4 y 5. Hay tanto que ministrar. Bendito es su nombre, Yeshua Hamashir. En Proverbios 2, versos 4 y 5, ¿quién lo tiene, mis amados? Si como a la plata la buscares, y la escudriñades como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahweh, y hallarás el conocimiento de Elohim. A ver, todos el 4 y el 5, hermanos, amén. Hemos ministrado, mis amados, mis amadas, y Yeshua Hamashir, que si nosotros buscamos la palabra de Elohim, la Torah, como buscamos el dinero todos los días para, en nuestro trabajo secular, para llevar de comer a nuestros hogares, a tu hogar, a mi hogar. Si así, con ese interés con el que salimos a trabajar, estudiáramos la Torah, entonces, dice aquí, entenderíamos el temor, pero ya lo entendimos, Baruch Hashem, por eso estamos acá. Entender el temor de Elohim, de Yahweh, y hallar el conocimiento de Elohim. Hemos dicho que la vestimenta del alma son los mitbots, los mandamientos. No lo digo yo, lo dice la Torah en los temas, los discos anteriores, usted lo puede escuchar, tú lo puedes escuchar, mi amado hermano. Porque dice en Apocalipsis, en Gizgalu, que la vestimenta para las bodas de Cordero son las acciones justas de los santos. La salvación es una dádiva, es un regalo. La vestimenta del alma es solamente por los mitbots. Entonces, vamos a Mateo para que recordemos en Mateo 22. Vamos a Mateo 22. Aleluya. En Mateo 22, decíamos que Yahshua HaMashiach, en la parábola del rey que encontró a un hombre que no tenía la vestidura y lo sacó y lo echó al infierno. La gente se preocupa por tener un buen traje, un buen sombrero tal vez, unos buenos zapatos, pero no se preocupa por la vestimenta de su alma. Y está desnudo, y así desnudo también se va a ir al infierno. Las almas, para que se vayan al cielo, es necesario que estén vestidas, no lo digo yo, ya lo hemos ministrado. Y las almas que están desnudas van a ir al mismo infierno. Mateo 22, ¿quién lo tiene, mis amados? El 11, vamos, yo leo el 11, ustedes el 12, el 13 y ustedes el 14. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. El 14, el 14, el 14, el 14, el 14. Baruch Hashem. Hemos ministrado como un resumen muy rápido. Que no todo el que es llamado es salvo. Yashua HaMashiach llamó a mucha gente y hasta la fecha sigue hablándole a mucha gente a nivel mundial, pero no quieren nada con Yashua. Él llamó a un hombre y le dijo, ven y sígueme. Y el hombre le respondió, deja que entierre a mi padre. No es que el padre ya estuviera atendido ahí, no. Es que iba a esperar a que su padre muriera y después seguir a Yashua. ¿Cuántos años pasarían? ¿Quién sabe? No sabemos. Pero al eterno hay que seguirlo de inmediato, porque puede ser la última vez que nos llame. Para servirle, para seguirle. Y dijo a otro hombre, ven y sígueme. Estoy recién casado. Y dijo a otro, ven y sígueme. He comprado un terreno, tengo que ir a revisarlo. Esos fueron llamados, pero no fueron escogidos. Y el mundo entero está siendo llamado a la salvación. Pero no quieren nada con el eterno. Están siendo llamados. Los salvos solamente son los escogidos de Yahweh. ¿Barujasen? Aleluya. Ahora, fíjense muy bien. Ahora se burlan de ti y de mí. Y eso no interesa. Pero vamos, se burlan. De ti y de mí. Los que no quieren nada con nuestro Elohim, con Yashua HaMashiach. Se burlan de ti. Pero dice aquí en la Biblia, en Tutaná, Gneditadashá, en Mateo. Que ese hombre enmudeció. Ahorita a ti te pueden decir muchas cosas las personas. Y te pueden maldecir, y te pueden desear lo peor. Pero cuando venga el Rey de la Gloria, esa gente va a enmudecer, hermano. Va a enmudecer. Va a callarse la boca. No van a tener ningún argumento para decir, como odio a ese mesiánico que sigue a Yashua HaMashiach y que guarda la Torah y que guarda el Shabbat. ¿Qué tanto con las fiestas? Va a enmudecer, hermano. Va a enmudecer. Bendito es el nombre de Yashua. Y ese día se aproxima ya. Ahora, fíjate muy bien en la pregunta. ¿En ese momento se burlarán acaso de los que hemos creído en Yashua HaMashiach y su Torah? ¿O temblarán? Van a temblar. Van a temblar. Van a temblar. Y desgraciadamente la mayoría de la humanidad va a temblar y va a enmudecer, como dice Yashua HaMashiach. Escuchen bien esta lección, mis amados. Muchos, por no pagar el precio de la burla, no tendrán recompensa del Rey de la Gloria. Y si gustas anotarlo, muchos, por no pagar el precio de la burla, porque es un precio, hermano. Para eso hay que renunciar primero al orgullo. Muchos, por no querer pagar el precio de la burla, no tendrán recompensa del Rey de la Gloria. La salvación es una dadiva. La corona de la justicia. Pero hay otras coronas, cuatro coronas que administramos, y aparte son los galardones. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, que la burla de los necios no nos impida guardar los midbots. Y voy a volver a repetir. Por lo tanto, que la burla de los necios, porque dice en el Salmo 14, verso 1, el necio dice en su corazón, no hay Dios, no hay Elohim. La burla de los necios no te tiene que importar y no tiene que impedir que tú guardes los midbots. No te tiene que preocupar, mi amado hermano, mi amada hermana, que te digan y que se burlen de que tú no comes carne de marrano. Eso no interesa. Lo que interesa es seguir al Rey de la Gloria. Lo que diga a Él es lo que interesa. ¡Aleluya! Porque nadie te salva, ni a ti ni a mí, solamente Yahshua HaMashiach. Vamos otra vez a Michelin, Proverbios. Vamos a Proverbios, ya leímos en el estudio de los miércoles. En Proverbios 28, verso 4, pero ahora va a quedar grabado en este disco. En Proverbios 28, verso 4, dice así, Los que dejan la Torah alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Entonces es lógico que tú vas a tener una contienda con ellos, pero dice la Biblia que no es para contender. Ellos quieren contender, pero nosotros no vamos a contender ni no vamos a responder. Solamente bendecimos a todos. Entonces, los que dejan la Torah, los que no quieren guardar la Torah, alaban a los impíos. Por eso van a alabar al Antimashia, al Anticristo, y le adorarán, y adorarán su estatua, su imagen, y se van a dejar marcar como reces. Ellos mismos van a pedir la marca. No va a ser impuesta la marca, mi amado. Ellos mismos la van a buscar. Por eso, cuando vengan los dos testigos, y no es el tema hoy, pero ya decimos que uno es el Yahú, elías, y el otro es Moshe, por todo lo que hemos estudiado, los van a matar, los va a matar el Antimashia, el Anticristo, con permiso de Yahshua, pero los va a resucitar, y los va a arrebatar. Baruj Hashem. En el verso 9 de Proverbios 28 dice, El que aparta su oído para no oír la Torah, su oración también es abominable. Entonces, todo aquel que no quiere guardar el Shabbat, o que no reconoce que el Shabbat es el día verdadero de adoración, todo aquel que no quiere entender que la Torah es eterna, que los mitbos son eternos, que las fiestas son, y tenemos que seguirlas guardando, aquel que aparta su oído y dice, No, 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 no me digas nada. Cállate. No me digas nada. Ya, ya, me chocas tanto con tu santidad. Su oración, aunque él ore o rece, su oración es abominable. No lo digo yo. Aquí está en la Biblia. Subrayenlo bien los que no lo tienen subrayados, mis amados hermanos. Ahora, fíjense muy bien, hermanos, en esta explicación. Si hubiera una isla, si hubiera una isla con muchos tesoros, ¿cuántos no irían sin importar burlas, vientos y mal tiempo, etcétera? Vamos a suponer que estuviéramos cerca de la playa, y que hubiera una isla y nos hubieran dicho, ¿saben qué? Allá hay unos tesoros, hay unos tesoros escondidos, y ni tan escondidos los van a poder encontrar rápidos, son toneladas de oro, toneladas de plata. ¿Cuántos no harían una barcaza ahí? Irían a pesar de burlas, y la gente se burlaría de ellos, y vendrían vientos, y vendría frío, y vendría mal tiempo, etcétera, o tal vez un huracán, pero no les importaría. Ellos irían a la isla con tal de recoger ese oro y esa plata. ¿Qué será para nosotros que tenemos? Más fino que el oro es la Torah. Baruj Hashem, y la tienes en tus propias manos, mi amado, mi amada hermana. ¿Cuánto más nosotros para estudiar la Torah? Pondré un ejemplo más. Estás en la playa, tú y yo, estás en la playa, y la marea baja y deja al descubierto grandes tesoros, muchos tesoros, pero la marea baja, la marea baja, baja la marea y deja al descubierto muchos tesoros. ¿Qué haríamos tú y yo? ¿Nos quedaríamos ahí viendo los tesoros? ¿O aprovecharíamos para, mientras la marea está baja, ir por esos tesoros? ¿Por qué haríamos sin duda, hermanos, por esos tesoros? Baruj Hashem, aleluya, porque tú sabes que en unas cuantas horas, la marea vuelve a subir, y se va la oportunidad. Entonces, escuchen bien, mis amados, un momentito que estábamos alabando al Eterno, y antes de alabar, decía yo, hemos hecho una hermosa familia acá. Hemos hecho una hermosa familia acá. Nos amamos en Yeshua HaMashiach, porque seguimos los mismos, seguimos el mismo Dios, al mismo Elohim. Seguimos las mismas instrucciones, y las instrucciones es la Torah. Baruj Hashem. Ahora, fíjense muy bien, ni un segundo, ni un segundo, tú y yo perderíamos en que si está baja la marea, iríamos a recoger esos tesoros. Ni un segundo. Es lo mismo para estudiar la Torah. Ni un segundo debemos de, de descuidar el estudio de la Torah. Ni un segundo. Vamos a suponer que, pues, tú llegas, varón que me escuchas, cansado de tu trabajo, y te sientas a comer, y mientras tu esposa, la hermana, te calienta tus tortillitas, y demás, etcétera, tú en ese momento, estás dando gracias al Eterno, y estás repasando versículos de la Torah. Ni un segundo debemos de desperdiciar. Porque el tiempo es corto ya. No falta mucho tiempo. Por eso las fiestas, aún las vamos a hacer más efusivas. Porque nuestro corazón está ardiendo en amor por Yeshua HaMashiach. Aleluya. Entonces, con este ejemplo de la marea, si tú sabes que la marea va a volver a subir, tú no desperdiciarías un segundo, mi amado. Estoy seguro que ni tú ni yo desperdiciaríamos. No seríamos tontos. Aprovecharíamos eso antes de que volviera a subir la marea. Trabajarías muy arduo para tener más y más de esa riqueza que dejó descubierto el mar antes que la marea vuelva a subir. Bueno, es lo mismo en el estudio de la Torah. Es lo mismo en el estudio de la Torah. Tienes que aprovechar cada momento. Tú y yo tenemos que aprovechar cada momento para estudiar Torah. En ocasiones, te voy a decir qué es lo que pasa. Ministraba yo que a veces, vamos a suponer que un rey deja al descubierto su tesoro, creo que eso lo me decía hace ocho días, y te dijera, mira, hijo, aquí está el tesoro. Puedes acceder a él. Vamos a suponer un rey, un rey X del mundo. Pero ¿cuánto más nuestro Padre nos está dejando al descubierto en esta madrugada del tercer día su Torah? Nosotros no deberíamos desaprovechar ningún momento para decir, bueno, el Padre Eterno está abriendo ahorita las puertas del cielo para que veamos las grandezas de la Torah, comprendamos el verdadero nombre, el verdadero día de adoración. ¿A qué voy? Te voy a poner un ejemplo porque a algunos de ustedes ya les empezó a pasar. En ocasiones yo llego cansado y ya ceno algo ligero y me voy a dormir. Pero en ese momento el Eterno me dice, levántate y vete a tu estudio. Yo tengo, a pesar de lo cansado, pero lo cansado se quita, tengo que ir a mi estudio, al lugar ahí donde consulta, en la casa de ustedes, y escuchar la voz del Ojim. Y entonces tomo varias hojas en blanco y tomo varios lapiceros o marcadores y empiezo a escribir rápido lo que él está dictando porque él dicta, alabado es Yeshua HaMashirach. ¿Sí lo crees? Se está pasando a ti ya. Ahora, fíjense muy bien, a veces empiezo a escribir tan rápido que me duele la mano porque él dicta rápido. Él es eterno. Él es el Rey. Y para que no se me vayan las ideas, a veces tomo otro papel aparte y voy anotando citas bíblicas. Rápido, rápido, rápido. Porque él empieza, en ese momento, él abrió su tesoro y me dice, hijo, accede ahí. Si yo digo, padre, hace frío, estoy cansado, no bajo a mi estudio, se va la oportunidad. No desaprovechemos ni un solo segundo cuando el Eterno hable. Él habla cada momento, pero él habla en ocasiones especiales para que tú puedas acceder a esa riqueza. Y te va a doler la mano porque el Eterno dicta rápido. Eso es real. Si yo flojeo y digo, hasta mañana, padre, por favor, la oportunidad se va y no puede volver. Por lo tanto, para que nosotros tengamos acceso a ese tesoro, tiene que haber disposición nuestra de desvelarnos o desmadrugarnos. A veces, en pijama, bajo al estudio, me pongo mi kippah, hago una tefilah, una oración, y digo, padre, aquí estoy. Y las hojas, rápido, y a escribir. Y vienen ideas. Entonces, si el rey abrió las puertas de su tesoro y tú no aprovechas para acceder ahí, se puede pasar la oportunidad y no puede volver. En la Biblia encontramos explicaciones para todo, como ser buen papá, como puede ser buen hijo, buen hermano, buen tío, buen sobrino, buen todo. Está acá en la Biblia. Tenemos que aprovechar eso, hermanos. Pero grábate eso. Cuando tú sientas un aviso del Padre Eterno, ve y anota, mi amado hermano. Anota, anota. Un punto importante para poder acceder a la riqueza del rey es evitar lo que hoy les ministró nuestro hermano Josué en la mañana, la shonjara o la engua viperina, evitar el chisme, la calumnia mentirosa, etc. Si nosotros evitamos eso, entonces nos guardamos en santidad y entonces el Eterno abre su tesoro y nosotros tenemos acceso a él porque él no da acceso a su tesoro, a los chismosos. Y entonces nos debemos de guardar de todo chisme y de toda calumnia mentirosa y entonces él abre su tesoro y tenemos acceso a él y entonces le entendemos. Vamos al Salmo 19, mis amados. Alabado es Yahweh, bendito es su nombre. Nadie como nuestro Elohim. en el Salmo 19 dice lo siguiente. Verso 8. Yo leo el verso 8, ustedes el 9 y todos leemos el 10. Si lo tienes, mi amado hermano, amada hermana, los mandamientos, los mitos de Yahweh son rectos que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces y dulces más que miel y que la que destila del panal. Entonces, si aquí dice que los mitos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón, por eso tú te alegras en Shabbat, te alegras al venir a escuchar la palabra del Eterno hoy, el precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos, el temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre, la Torah es eterna. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, si como la plata la buscares. y escudriñales como a tesoros, entonces entenderás el temor del ojín. Tú y yo hemos entendido eso ya. Todos los días nos levantamos temprano para trabajar o muchas veces algunos tenemos el reloj al revés, yo me desvelo más. Es decir, que algunos hermanos nos desvelamos más trabajando, nuestro trabajo es más de para tarde, para noche. Entonces, si esos tesoros que dice aquí el tejilín diecinueve son más deseables que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel que la que destila del panal, entonces, hermanos, si el Eterno abre su tesoro, no desaproveches ni un solo segundo en oración, en santidad, en ayuno, con no lengua viperina, con no lengua chismosa ni calumniadora, entonces tenemos acceso a ese tesoro. Él solamente da el tesoro a los Kadosh, a los Bené Israel, a los que guardamos la Torah, a los que le amamos de todo corazón y le tememos a él, a los que amamos la santidad. Si como buscas la plata todos los días, buscas la Torah, entonces entenderás el temor del Ojim. Tú has entendido que lo primero es buscar el Mahud HaShemayin, el reino de los cielos y todo lo después será añadido, todo después es añadido. Lo primero que debemos buscar es la palabra del Eterno. Pero la Torah, la Torah completa, la Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo Pacto. Guardar los mitbots alegra el corazón y el alma. La gente que no perdona es una gente amargada, lo hemos dicho muchas veces acá. y esa gente se le nota en su cara, su cara está marchita y si es mujer por más maquillaje que se ponga de todas maneras se le va a ver su cara de amargada. Tiene que perdonar, entonces guarda los mandamientos y entonces le alegra el corazón y se le quitan hasta las arrugas. Arrújese. Si se guardan los mitbots se tienen bendiciones, si no se guardan los mitbots se tienen maldiciones y el Eterno puede aumentar el castigo a siete veces. Vamos a ver el libro de Bajicrá y eso no ha pasado, sigue siendo. Libro de Levítico Levítico que habíamos ministrado porque era un libro específicamente para los levitas, los Cohen. En Levítico veintiséis verso ocho dieciocho, perdón. Vamos al ocho primero, perdón. Veintiséis, ocho. Pero antes de que yo siga avanzando, que sigamos avanzando mis amados, entonces entendimos que si hubiera tesoros en una isla iríamos y nos arriesgaríamos a muchas cosas, cuanto más no por la Torá. Arrújese. Los impíos van a enmudecer. Ahorita se burlan de ti, pero van a enmudecer, no van a, no van a saber decir nada ante el Eterno. En Levítico veintiséis ocho dice, cinco de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Fíjense muy bien, estando Hashem, Yahweh, con nosotros suceden milagros. Cinco, cinco nada más de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil Baruj Hashem y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Quiere decir que aunque seamos poquitos estando en santidad, Yahweh está con nosotros, todos los problemas que vengan se van a solucionar. Entonces, tú no tienes que tener miedo a todo lo que venga de la crisis. Tú le tienes que creer al Eterno, no a lo que digan los impíos, no quiero ni mencionar sus nombres, de las telenovelas, que si viene la crisis, que no pasa nada, no, tú le tienes que creer al Eterno, no a lo que diga un patán, Baruj Hashem. Pero si no guardamos los mitbots, entonces, mira como dice Levítico 26, 18, dice, aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. ¿Quién quiere eso? Nadie. Al menos nadie cuerdo, al menos nadie que tenga cerebro, pues, masa gris, algo de masa gris allá. Porque caer en manos del Elohim vivo es terrible, horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo y el Elohim vivo es Yahweh, Yahshua HaMashiach. Siete veces más, por eso hay tantas maldiciones entre las personas porque todo el tiempo le están ofendiendo al Eterno, pero el Eterno toma cuenta de cada cosa que hablamos, decíamos que todo se filma, todo se graba en el cielo. Ahora, fíjense muy bien, tú y yo estamos aprendiendo Torah y queremos más jokmah, más sabiduría para entender la Torah. ¿Qué tenemos que hacer para tener más sabiduría? Pedirle al Eterno, pedirle al Eterno jokmah, pedirle al Eterno sabiduría. Baruj Hashem, ahora vamos otra vez a Proverbios. Aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach, bendito es el Rey de la Gloria. Vamos a Proverbios 2, ahí otra vez. Pero vamos a leer desde el 4, el 2, capítulo 2, verso 4 y 5. Si como a la plata la buscares, así como tú te desgastas por ganar un peso más, si tú y yo ponemos más empeño en la Torah, uf, entonces, tememos a Elohim. si como a la plata la buscares, y la escudrián es como a tesoros, acuérdate de la isla que tenía muchos tesoros, es un ejemplo, o como cuando baja la marea, es un ejemplo, y ves muchos tesoros, si no lo aprovechas en ese momento, se puede ir la oportunidad. Si como a la plata la buscares, y la escudrián como a tesoros, entonces entenderás el entendido, el que es listo, pues, inteligente, el temor de Yahweh, y hallarás el conocimiento de Elohim. Ahora, ¿cómo se obtiene la sabiduría? Ve el verso 6. Porque Yahweh da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¡Aleluya! En el mundo, escuchen bien, siempre hemos, bueno, aquí hemos ministrado esto, que no hay inteligentes ni tontos, hay atentos y desatentos. No hay inteligentes ni tontos, hay atentos y desatentos. El que atiende, entiende, el que entiende, aprende, y a ese le llamamos inteligente. Pero el que está distraído, no, ¿qué es? Ese no es inteligente, no está poniendo atención. Ahora, ¿pero de quién viene la sabiduría de Yahweh? Porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento de la Torá y la inteligencia. Ahora, han llegado con nosotros aquí hermanitos que no saben ni leer en un principio y aprenden a leer con la Biblia, con la Torá. ¿Quién les dio esa inteligencia para aprender a leer? Yahweh. ¿Por qué? Porque la buscaron como si buscaran la plata y entonces Yahweh les da la inteligencia porque entonces el Eterno se fija en el corazón y dice, mi hijo realmente me ama, mi hija realmente me ama, me está buscando, trabaja mucho, gana su dinero y yo le mantengo de eso, pero ahora le voy a dar inteligencia, le voy a dar sabiduría para que entienda mi Torá. pero solamente es para el que tiene un corazón dispuesto a él. Baruj Hashem, por eso tú y yo y la gloria es para Yahweh. Estamos entendiendo la Torá y vamos a entender muchas cosas más porque apenas estamos empezando. Baruj Hashem, ahora, tiene una pregunta, ¿cómo podemos entender la Torá que es eterna? ¿Cómo podemos entender la Torá porque la Torá es eterna? Bueno, hay que pedir como el Rey David que el ojín abra nuestros ojos espirituales. Vamos al Salmo 119 que hemos leído, vamos al Salmo 119 ¿Cómo podemos entender la Torá si es eterna? Salmo 119 verso 18 entonces así miramos las maravillas de la Torá bendito es Yahshua Jamashia ¿Quién se goza? ¿Seguro? Salmo 119 verso 18 yo lo voy a leer primero y después todos a una sola voz abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torá todos a una sola vez ¡Omen! Mientras el Eterno no abra los ojos de una persona sigue ciega y sigue pensando en cuántas doctrinas del diablo hay por todo el mundo y siguen siguiendo a hombres y a falsos profetas y a gurús y así está el mundo pero tú y yo al tener Anabá humildad al tener humildad te debes decir padre no soy nada abre mis ojos abre mis ojos él te quitó la venda porque te quitaste primero el orgullo y si te falta quitarte algo de orgullo algo de orgullo quítatelo totalmente mi amado hermano mi amada hermana y el Eterno te va a revelar más maravillas de su Torá Saru Hashem no habíamos entendido nada tú y yo yo soy el primero en primer lugar valga la redundancia yo había leído la Biblia muchas veces pero no le había entendido aquí dice abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torá este salmo lo escribió el rey David abre mis ojos y entonces así entendemos las maravillas de la Torá así cuando la persona empieza a caminar rectamente le da el Eterno más sabiduría tú ya entendiste la Torá tú ya entendiste los midbots tú ya entendiste cómo quiere el Eterno que te comportes tú empiezas a caminar rectamente y entonces el Eterno te da más sabiduría pero mientras una persona se le diga algo tantito de la Torá y diga no, 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 no esa persona va a seguir ciega va a seguir bajo maldición no lo digo yo lo dice la Biblia pero si una persona empieza a caminar rectamente el Eterno le da más jojma más sabiduría y sigue caminando más rectamente más rectamente y le empieza a dar dones del Ruach HaKodesh una unción especial del Ruach HaKodesh tú y yo lo necesitamos y urgente porque los tiempos son malos Baruch Hashem Aleluya vamos a Proverbios otra vez Proverbios 2 Proverbios 2 entonces entendimos hermanos vamos por pasos no es un tema desordenado no, no, no está bien ordenado ¿por qué? a ver el Eterno nos dio así nos está ministrando si como a la plata la buscares y la escudirías como a tesoros entonces entenderás el Pasuk 5 el temor del Ojim y hallarás el conocimiento del Ojim de Yahweh porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia pero ¿a quién da eso? aquel que como busca la plata todos los días busca la Torah Baruch Hashem entonces el Eterno te dice mira hijo mira hija estos son mis diez mis bots no los cambies y tú dices así es padre no los voy a cambiar entonces tú empiezas a caminar rectamente y el Eterno te empieza a dar más sabiduría más jojma más dones quieres tener una unción especial del Ruaj HaKodesh para tener discernimiento de espíritus para un escenario ¿cómo te puedes explicar? a ver hermano precioso precioso que de repente llegue alguien a liberación porque esos son dones y yo quiero que tú los tengas el Eterno quiere que tú los tengas y una persona puede llegar así a ver vamos a romper maldiciones y de repente viene aquí y dile que rompa con los pactos de los cuarsos ¿cómo te puedes explicar eso? entonces oye su voz que rompa los pactos con los cuarsos a ver repite conmigo tú hiciste algún pacto con los cuarsos sí repite conmigo Padre Eterno Padre Eterno en nombre Yahshua HaMashiach rompo todo pacto que hice con los cristales y con los cuarsos homen y la persona está bien cubierta no se le nota nada y entonces le dices dame el cuarzo que traes ahí adentro y se lo saca y te da el cuarzo ¿quién avisó eso? Yeshua ¿por medio de quién? su Ruach HaKodesh eso es necesario que tú lo tengas Baruch HaShem Aleluya Aleluya ¿cómo te puedes explicar que de repente ya se rompieron todas las maldiciones y de repente venga así el aviso palabra de conocimiento homen tienes que romper con esto no es adivinación son dones del Ruach HaKodesh y tú los necesitas y yo los necesito aún más Baruch HaShem y entonces así se obtiene bendición mucha bendición pero fíjense entonces vamos por partes mis amados preciosos el cuatro si como la plata la buscares y la escudrías como a tesoros entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Elohim porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia ahora fíjense muy bien como dice el siete él provee de sana sabiduría a los rectos el escudo a los que caminan rectamente entonces Maguen HaShem Yahweh es decir Maguen el escudo y él te protege de los malignos Baruch HaShem entonces él te da sabiduría te da conocimiento te da inteligencia y te protege de los malvados quien quiere eso como se van a poner las cosas todos necesitamos eso todos necesitamos eso ¿cómo? si como la plata la buscaremos la Torah así como me dicen por ejemplo este viernes ayer ayer en la mañana doctor todavía puedo alcanzar consulta si venga usted y al ratito otra vez ¿puedo llegar todavía a consulta? si venga usted yo ya contando el tiempo ya está el Shabbat después de Shabbat ya nada se acabó pero vamos no voy a hacerte hipócrita ¿para qué voy a hacerte hipócrita mi amado? me interesa ganar ¿sí o no? esa es mi profesión si tú haces pan ¿qué? ¿lo vas a hacer para que se quede todo el pan ahí? no ¿verdad? para que salga todo aleluya si tú arreglas computadoras ¿qué? ¿quieres que te estén buscando? oiga ingeniero no, no puedes si ahorita voy claro hay gente floja ¿no? pero nosotros no somos flojos somos Benesrael aleluya o a lo que a lo que tú te dediques si como la plata la buscaremos ¿a quién no le interesa ganar dinero? a ver de este grupo a todos nos interesa ganar dinero qué gozo hombre si te interesa ganar dinero si te interesa ganar dinero a todos hay hermanos que salen fuera valga la redundancia a vender productos de peltre etcétera ellos van en oración padre que yo venda mucho claro así es no es pecado eso hombre pero si así como buscamos obtener dinero buscamos más de la Torah el eterno nos da más jojmá más sabiduría él es magén él es escudo contra los malvados y él te empieza a equipar con los dones del bendito Ruach HaKodesh para un Hashem ahora fíjense muy bien vamos a a a la primera carta de Kefas de Pedro mi alma te lava yashvah muchos se pelean por una herencia ahí de los papás etcétera pero esa herencia es corruptible mi amado todo se va a pudrir a veces están peleando por una casa ya la he ministrado muchas veces está cayendo de vieja los ladrillos apestan perdóname la expresión ¿para qué quieres esas viejeras? y la gente se pelea por eso nosotros tenemos que buscar la herencia eterna primera de Pedro 1 4 y 5 para una herencia que incorruptible porque eso nos echa a perder incontaminada enmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Elohim mediante la Efe y la Emuná para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postero y ya viene el eterno a eso está refiriendo tiempo postero tu meta tu pensamiento tiene que estar en la herencia incorruptible no en la corruptible todo esto se va a acabar todo esto se va a quedar todo esto va a ser destruido algún día pero lo importante es que tú tengas ya reservada tu morada en el cielo para un Hachem que ya tenga los vestimientos para la salvación para que venga Yahshua antes de la ira y él nos pueda rescatar por su gran Rahamim vamos a Proverbios 2 otra vez en Proverbios 2 vamos a aprender ahorita algo muy importante hermanos que está mal traducido pongan mucha atención mis amados entonces la persona va a tener ahora vamos a ir del 7 al 6 al 5 y al 4 es un proceso ahora vamos a ir hacia al revés dice el 7 él provee de sana sabiduría a los rectos él perdón ese escudo a los que caminan rectamente pero como se obtuvo eso el 6 porque Yahweh da la sabiduría y le suboca bien el conocimiento y la inteligencia pero por qué se dio eso por el 4 y el 5 si como la plata la buscares y la escudería es como a tesoros entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Elohim Baruch Hashem todo lleva un orden hermano quieres bendición en tu vida obedece nosotros no festejamos la navidad no festejamos la navidad porque es una fiesta pagana hemos ministrado mucho de eso no festejamos esas fiestas ahora fíjense muy bien lo que voy a ministrar si tú aprendes el temor de Elohim entonces reconocerás que lo necesitas en todo y para todo porque dice Yahshua en Yohanan 15 sin mí nada podéis hacer no podemos hacer nada hermanos sin él vuelvo a repetir si tú aprendes y yo el temor de Elohim entonces reconocemos que lo necesitamos en todo y para todo y él va a hacer la obra en ti y no sabemos si te va a utilizar como profeta si te va a utilizar como more de la Torah maestro de la Torah si te va a utilizar como evangelista no lo sabemos si te va a dar una unción especial para que tú pongas las manos a los enfermos y él lo sane una unción especial para echar fuera demonios discernimiento cuando estés ministrando liberación demoníaca pero que hay que hacer obediente obediente para obtener la bendición de Elohim hay que hacer esto si el eterno te muestra una cosa obedécela rápido si ya se te ministró que tienes que quemar ese arbolito de navidad que está prohibido en Jeremías 10 verso 1 al 4 tú lo quemaste y destruiste todas sus esferas ya cumpliste con algo si se te dice que la música mundana no y ya la sacaste cumpliste con otra cosa y así vas obteniendo bendiciones de Elohim pero si tú vas aprendiendo o se te va diciendo y no lo haces entonces el eterno te considera un rebelde y no te va a dar bendición y todos necesitamos ser bendecidos ahora fíjense vamos a proverbios 3.6 3.6 dijimos que lo necesitamos en todo y para todo si quedó claro hermanos y él entonces hace la obra en ti en mí en proverbios 3.6 hay un error en la traducción no le estoy quitando ni agregando en la Biblia dice así reconocelo en todos tus caminos y dice aquí y él enderezará enderezará tus veredas a ver todos leanlo tal como está amen donde está el error miren pongan atención vean con sus ojitos y si quieren anotarlo ahí reconocelo en todos tus caminos y él considerará recta tu senda es muy diferente y él quien Yahweh Yahshua considerará recta tu senda porque vamos como que es un error reconocelo en todos tus caminos si una persona ya lo reconoció en todos los caminos entonces ya no tiene por qué ser corregido porque ya lo ya lo reconoció en todo quien va entendiendo reconocelo en todos tus caminos y él considerará recta tu senda ese es el original no es y él enderezará tus veredas no pues como ya no tú ya lo reconociste para todo y por todo tú sabes que lo necesitas para respirar para levantarte para bañarte para ir para trabajar para ir por tus hijos a la escuela para todo lo necesitamos para todo él es nuestro rey y entonces como tú lo reconoces en todos tus caminos como dice proverbios 3 6 él considera ya recta tu senda quiere decir que ya va recto y entonces como ya va recto te da más sabiduría te da más te da dones del roja porque vamos a proverbios 2 otra vez proverbios 2 7 él provee de sana sabiduría a quienes a los rectos aleluya que le dijo Yahweh a Joshua a Josué mira que te mando que te esfuerces sigue la Torah que le di a mi siervo Moshe no te desvíes ni a diestra ni a siniestra no te desvíes que quiere decir que se conservará recto y todo te saldrá bien pero el ser humano es tan necio que quiere tomar sus propias veredas y todo le sale mal y aunque ahorita esté hinchado de dinero por el narcotráfico y la lavada de dinero por toda la república y por todo el mundo va directamente al mismo infierno y sus hijos también porque no todos los niños son salvos los niños son salvos cuando los padres ya reconocieron a Yahshua como Mashiach y rompieron maldiciones si no los hijos están bajo maldición los hijos están bajo maldición porque si los padres viven como se les antoje como se les pega la gana perdóname la expresión quiere decir que no toman en cuenta para nada a Yahshua los niños tienen maldición no lo digo yo lo dice la Biblia hasta la cuarta generación entonces para que tú tengas bendición y tus hijos también se vayan al cielo tienes que ser recto ante Yahweh Baruj Hashem Aleluya por eso le hemos recomendado a muchos hermanos que se casen porque si no están bajo maldición y sus hijos también basados en que en la Biblia tu trabajo secular es un medio la profesión o el oficio que tengas mi amado hermano para hablarles a los demás de la Torah vuelvo a repetir ahí donde tú estás puedes ser un maestro vaya del magisterio pues puedes ser un ingeniero en computación puede estar trabajando aquí puede ser un abogado puede ser un médico puede ser contador contadora etcétera etcétera ahí donde te puso puede ser un maestro albañil un maestro plomero ahí 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 te puso el eterno para que tú le hables a los demás y no importa que se burlen de ti tenemos que pagar el precio recuerda esto hermano tenemos que ver más allá esas personas que se burlan de ti tú no les hagas caso tú sigue desministrando no quieren nada sacúdete los pies y sigue orando por ellos bendícelos siempre Baruj Hashem pero si no se arrepienten esas burlas y esos gritos y ah que muy santurrón y que quién sabe qué todo eso algún día ellos van a enmudecer lo dice Yashon van a enmudecer y él enmudeció porque no tenía las vestimentas de la salvación y al mismo infierno ahorita pueden burlarse de ti y de mí eso no hay interés en la Tanaj en la Biblia caminar es igual a trabajar en la Tanaj caminar es igual a trabajar por lo tanto sigamos caminando sigamos trabajando para alcanzar más almas para Yashua HaMashiach fíjate muy bien mi amado hermano si todo lo que haces lo haces justamente el ojín te recompensará y eso es aparte de la salvación vuelvo a repetir si todo lo que haces lo haces justamente hay que ser justos en todo el ojín te va a recompensar no nada más aquí en el ministerio que tú tienes en esta quejila que hemos hecho una hermosa familia Yahweh ha hecho una hermosa familia de esta quejila nada más de los hermanos que tienen algún ministerio la seguridad los maestros de la escuela de nuestros niños si todo lo hacemos justamente el eterno te va a recompensar pero tenemos que ser rectos derechos legales nada de cosas chuecas y tracaleras perdóname la expresión rectos y si somos rectos hermano precioso precioso en el eterno él te da sabiduría él te da jokmah estoy seguro no sé si todo el grupo pero la gran mayoría de este precioso grupo quiere tener bendición unción y poder del Ruaj HaKodesh quiere tener un buen trabajo bien pagado quiere tener dones vuelvo a repetir del Ruaj HaKodesh quiere tener un discernimiento de espíritus quiere ser usado por Yeshua HaMashiach igual de este bello grupo igual de ese bello grupo ¿qué se tiene que hacer entonces? bueno vamos a leer otra vez la Biblia en Proverbios 2 y entonces ya vamos armando el tema de esta forma verso capítulo 2 de Proverbios si como la plata la buscares así como tú te levantas tempranititito a ver pongan atención tantito acá por ejemplo los hermanos que están allá en la entrada hemos dicho que a las personas que vienen por primera vez se les dejan entrar tal como vienen pero una persona que ya es miembro de esta congregación no puede venir como se le antoje se tiene que acatar a lo que aquí las reglas de acá que es la Torah y entonces si una persona dice yo vengo con la camisa de fuera ¿y qué? soy miembro de esta congregación ¿y qué? mira y tus niños vienen todos chamagosos perdóname no, tú no los mandas así a la escuela el lunes porque si no van bien peinaditos y con la radita bien hechecita y los zapatitos bien boleaditos y sus uñas bien recortaditas y su camisa bien pagadita no te lo dejan entrar a la escuela porque aquí quieres hacer lo que se te antoja si es caso de oración no es una escuela secular es una escuela oficial ¿sí me doy a entender? entonces con mayor razón allá o acá pero con mayor razón acá tenemos que tener todos tenemos que venir todos bien peinaditos bien bañaditos bien enlocionaditos con los zapatos bien boleaditos las uñas bien recortaditas no llenas de mugre para un gesén porque venimos a lavar al rey barujasen y entonces es imposible fíjate fíjate muy bien la torpeza cuando me han dado un reporte es que esta persona pastor no se quiere someter yo digo es un necio esta persona es un necio esta persona no ha entendido es un flojo no que que va a buscar si no le gusta trabajar y hace san lunes perdóname que va a buscar como si no le interesa ni para ganar dinero es un flojo no quiere trabajar como va a buscar la torá y si no busca la torá como va a tener conocimiento de lojín y temor de lojín y si no tiene temor de lojín y conocimiento de lojín como el eterno le va a dar sabiduría y le va a dar dones del ruajacodis no le va a dar nada y va a seguir siendo un don nadie pero una persona temerosa de lojín el eterno la colma en el buen sentido de la palabra de bendiciones aleluya entonces no te falta el trabajo si estás enfermo él no sana porque él es bueno él protege a tus hijos él es magueen un escudo contra los malvados alabado es Yahshua jamás pero tiene que ser en todo porque te enlocionas cuando vas a la junta con tu jefe y no te enlocionas para venir a adorar al rey a lo mejor tú tienes dos lociones ahí esta loción es más fina esta loción es para las juntas con mi jefe esta loción es más corriente para el Shabbat debe ser al revés mi amado aleluya este pantalón ya está que se cae de mugroso ese es para el Shabbat pero no para ir a la junta con el jefe sacuche es al revés y tendrás bendición porque no entonces no estás entendiendo lo que es el temor del Ohim alábale si puedes aleluya aleluya debe ser al revés hermanos si entendiéramos eso bendito es Yahshua jamás las palmas son para ti padre para nadie más él es eterno él merece todo si le vamos a alabar le alabamos bien porque él merece todo él merece todo hermano él es el rey y él ya viene amén barukhashem quien si barukhah Otra vez. Eloheinu melechaholam. Asher chidesha nomebisvotah. Yeshua todarabbah. Alleluia! Bendito eres sabachtadosh. Yeshua hamasyach. Él vive para siempre. Y Él viene pronto ya. Alleluia! Bendito eres sabachtadosh. Alleluia! Bendito eres sabachtadosh. Tomen asiento, hermanos. Así que Él es majestuoso. Él merece toda reverencia, toda adoración. Decía yo que si todo lo que haces, lo haces justamente, el ojín te va a recompensar, hermano precioso, precioso en el Eterno. El Eterno contará todas tus actividades como justas si no pierdes el tiempo en frivolidades. Voy a volver a repetir por los que les guste anotar, aunque se está grabando este tema. El Eterno va a contar todas tus actividades como justas si no pierdes el tiempo en frivolidades. Voy a poner un ejemplo. Un hombre construye, invierte mucho dinero en locales comerciales. Pero al terminarlos de construir, no los quiere rentar. Y lógico, desde ahí empieza a perder dinero. Ese sería un hombre tonto. ¿Cómo que invirtió tanto dinero en unos edificios de locales comerciales? ¿Los vas a rentar? No, no los voy a rentar. Desde ese momento empieza a perder. Ahora, lo mismo ocurre con el que estudia Torah en Shabbat. Fíjense muy bien. Lo mismo ocurre con el que estudia Torah en Shabbat. Pero no lo aprovecha durante la semana. En ese momento deja de ganar. Y no me refiero a plata. A sabiduría. A unción del Ruach HaKodesh. Si viene al Shabbat y estudia la Torah, pero no lo aprovecha, no le saca jugo, pues, durante la semana, desde ese momento empieza a perder. Y entonces es como ese hombre necio que construyó locales comerciales y dice, no, no los voy a rentar. Candados hay que se queden solos. Tirde. Lo mismo para aquel que estudia Torah en Shabbat y no hace nada en la semana por ministrar Torah o seguir estudiando la Torah. Por lo tanto, mis amados, que el estudio y el hacer los mitbos, entendamos que es para darle gloria a Elohim. Y por lo tanto, entonces, Elohim, Elohim va a reconocer tus caminos como retos. Vamos a Proverbios 3.6. Fíjense muy bien. Proverbios 3.6. Reconócelo en todos tus caminos y él considerará recta tu senda. No dice, y él enderezará tus veredas porque ya eres recto. Sí se entiende. Aleluya. Ahora, todo el tiempo que has invertido para que otras personas no pequen, fíjense muy bien, esto es muy importante. Todo el tiempo que tú has invertido para que otros no pequen, uno, conozcan a Yashua Hamashiach y su Torah, el Eterno te lo va a recompensar. Escucha muy bien esto. Eso no tiene nada que ver con la salvación porque la salvación es una dádiva, es un regalo. Es por su sangre preciosa, de Yashua. Pero todo el tiempo que tú has invertido tu tiempo para que otras personas no pequen, no pequen y conozcan a Yashua Hamashiach y su Torah, el Eterno te lo va a recompensar. Por eso decía, y lo digo de veras de corazón, se ha hecho una linda familia. Yo, por ejemplo, si necesito algo de la página de internet, le hablo al hermano, oye hermano, ven por favor. Sí, dígame hermano, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto y esto y esto. Estoy contando con él como hermano para la página de internet. Pero también, cuento, contamos con otros hermanos. Oye hermano, se va a proyectar una película. Puedes venir a tal hora, a tal hora, a tal hora y probamos el sonido. Sí, pastor, aquí voy a estar. Todo ese tiempo te lo va a recompensar el Eterno. Esos son galardones. Esas son las otras coronas. De las cuales ya ministramos, pero vamos a volver a ministrar. Baruj Hashem, todo el tiempo que tú has servido en la escuelita, y ahorita coménteselos, ahorita que vayas tú por tus hijos, dile a las maestras, a los maestros, muchas gracias hermano por haber cuidado a mi bebé. Muchas gracias. Que el Eterno te recompense y te dé al ciento por uno. Bendigámonos, démosnos bendición unos a otros. Baruj Hashem, nada más, ven por mi bebé, gracias, ya, ahí nos vemos. No, no, tenemos que bendecirlos a ellos. Porque ellos te están bendiciendo a ti. Aleluya. Tú no les pagas, ni yo les pago, para que ellos estén cuidando a tus hijos. Lo hacen por amor. Aleluya. Baruj Hashem. Y no es para que ellos se enorgullezcan, ni nadie se enorgullezca aquí. Ahora, fíjense muy bien. Llevar los asuntos del ojín, como tus propios asuntos. ¿Cómo llevas tú tus asuntos, hermano? Tú cuidas mucho de no perder un centavo, lo ministramos hace ocho días. Si no te alegras, no te alegras si pierdes dinero. Llevar los asuntos del ojín, como tus propios asuntos. Tú te dedicas a hornear pan. Y haces panqué, y haces galletas, y aquí hay unos hermanos, varios hermanos que se dedican a hacer pan. Tú procuras, porque ese es tu asunto, que no se vaya a quemar el pan, si no, no lo vendes. Y si haces mal las galletas, no las vas a vender. Y entonces esos son tus asuntos. Y lo procuras, que no se pase el horno, etcétera, etcétera. Bueno, si así como llevas tus asuntos, y yo los míos, y cada quien aquí, los suyos, llevamos los asuntos de Hashem, Yahweh, tendremos bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. ¿Por qué poner más cuidado en que no se te pase el horno? En que no se te pase la combi para llegar temprano al trabajo. ¿Por qué poner más cuidado en eso? Claro que hay que poner cuidado en todo, pero ¿por qué poner más cuidado en eso y no en la, en cumplir los mitbos de Hashem, Yahweh? ¿Por qué? ¿Por qué llegar tarde a la Kehila cuando llegas temprano a tu trabajo? Si es que lo llegas a hacer, que llegas temprano a tu trabajo. Fíjense muy bien entonces, llevar los asuntos de Elohim como tus propios asuntos. Porque Elohim es mi Padre y por lo tanto son mis asuntos. Aleluya. Baruj Hashem. Basados a la Torah, entonces sabemos que todo lo que tenemos, el Eterno lo bendice y lo hace sagrado. Esa es una explicación muy importante. Escuchen bien, pongan mucha atención. Basados a la Torah, sabemos que todo lo que tenemos, el Eterno lo bendice y lo hace sagrado. plantas, animales, objetos inanimados, porque Yahweh los bendice. Te voy a poner un ejemplo claro, amor, no quedó muy clara esa explicación. Tú tienes una mascota en tu casa, él no necesita la salvación. Ese perrito, ese gatito no necesita la salvación. Pero por estar en un lugar kadosh, el Eterno lo va a guardar hasta de demonios. Si lo quieres creer, créelo, si no, no lo creas. Cuando a veces se hace liberación, los demonios salen y directamente se meten en algún animal. Y entonces tu animalito va a estar protegido contra eso, ¿sabías? ¿Quién entiende? Tus plantas, porque no, vamos, quiero que me entiendas mi amado. No tocará plaga tu hogar. Tus plantas estarán sanas, hermosas, si tienes unos macetones ahí en tu corredor. ¡Aleluya! Estarán hermosas, porque Yahweh bendice las plantas, porque tú le amas a él. ¡Baru Hashem! Un día estaba yo haciendo una liberación en la casa de ustedes, y de una persona salieron muchos demonios. Y un demonio se fue a meter a nuestra perrita, a una mascotita. Empezó a ser muy feo. Entonces yo tomé a la perrita, y le dije, padre amado, ella ciertamente no necesita la salvación. Es un animalito, pero por la autoridad que tú me has dado, como tu hijo y como tu siervo, sujeto y hecho a fuerza de demonio en el Bechengadón y Yahshu HaMashiach. Y la soltó, y la perrita se sanó. ¡Qué gozo! Tus mascotitas deben estar bendecidas, ¿sabías? Tus plantas, todo, la casa de oración. ¿Por qué oramos, padre, nos retiramos de esta casa, que es casa de oración más? No de tu presencia, porque aquí lo tenemos. Bendícenos y guárdanos por medio, tus santos, malajín, tus santos ángeles, a nosotros, a los nuestros, tus hijos. Y todo lo que tú nos has provisto, tu coche, tu bicicleta, tu motocicleta, y esta casa que es casa de oración. ¡Aruja Shem! Por eso es maguen, es escudo, contra todo lo que tú tienes. Pero, ¿a quién lo va a defender? Al recto, al recto, al recto de corazón. Entonces, si como la plata la buscares, entonces entiendes el temor del ojín, no pecas, te guardas en santidad, el eterno te da sabiduría, te da inteligencia, te da todo, se empieza a equipar con los dones del Ruaj HaKodesh, y es un maguen, es un escudo. Hay mucha enseñanza en estos Pazukim, de Proverbios 2, 4, 5, 6 y 7. Mucha enseñanza, muchísima enseñanza. Ahora, el ojín ha puesto un, escuchen bien esta lección, el ojín ha puesto un enorme poder en las manos de los que temen a él. Vuelvo a repetir, y si quieres anotarlo, el ojín ha puesto un enorme poder, no lo digo yo, lo dice la Biblia, en las manos de los que le temen a él. Si tú le temes a él, él deposita poder en tus manos. No es el tema de la imposición de manos, porque eso nos llevaría mucho tiempo. Pero vamos, cuando tú oras por tus hijos y le impones manos, el eterno actúa. Y si hubo algo en lo cual no hubo una respuesta, pregúntate si no estás fallando en algo a el ojín. Porque a los que le tememos, a los que le tememos, él deposita un enorme poder en nuestras manos. Eso es real, eso es real, por eso es la imposición de manos. Y no lo digo yo, lo dice Shaul, Pablo. La doctrina de imposición de manos, de imposición de manos, es muy importante eso. Ahora, ¿cómo se posará el nombre del ojín en los actos de los que no guardan la Torah? Es una pregunta. ¿Cómo se posará el nombre del ojín en los cuales, en los actos de los que no guardan la Torah, en los actos de los impíos? No, esas personas no tienen a Yahweh, no tienen a Yahshua, no tienen nada. Si alguien abandona el estudio de la Torah, está declarando que para él no es lo más importante en la vida. Si alguien está aprendiendo Torah, y dice, no, ya no quiero aprender Torah, le está diciendo al ojín, no me interesa tu Torah. Entonces, ¿qué es lo que viene? Fíjense muy bien. Como le está diciendo el ojín, para mí tu Torah no es lo importante. Bueno, esa persona no le teme, va rumbo al mismo infierno, no le va a dar sabiduría, no le va a dar inteligencia, no le va a abrir los ojos para que vea las maravillas de la Torah, ya lo leímos en el Teguilín 119, no va a ser un escudo y va a estar a merced de todos los demonios. Vela del mundo, hermano. ¿Cómo está el mundo? No, eso es escudo, Hashem, Yahweh. Están desprotegidos totalmente. Totalmente están desprotegidos. Debemos trabajar, y es obligación, al mantener a nuestros hijos menores, estoy viendo varios puntos, es tu obligación mantener a tus hijos menores. Aunque no estamos obligados a mantener a nuestros hijos mayores, aún alcanzamos un propósito sagrado si los mantenemos. si tú tienes a tus hijos pequeños, tu obligación es mantenerlos, es darles pan, es darle agua, es darle estudios, es darle vestidos, es darle todo. Pero aunque tus hijos sean mayores, no casados, no casados, solteros, sobre todo las jovencitas, tu obligación como papá, papá, tuya y mía, es sostenerlos, mantenerlos, aunque ya trabajen, darles bendición, darles bendición. Y entonces así obtienes un propósito sagrado tremendo, mi amado. Pero muchos ven que sus hijas ya son grandes y que siguen solteras y que ya, el papá luego, dale, tienes que cooperar para esto, cooperar para el otro. Si estaca dos la muchacha, la señorita, ella va a saber invertir bien su dinero con el sabio consejo tuyo a través de la Torah, en primer lugar la Torah. Y tú le vas a decir cómo hacer. Pero nuestra obligación es mantener a nuestros hijos menores. Si no lo estás haciendo, hazlo, porque si no te estás maldiciendo. Notemos esto, fíjense muy bien. Si alguien mantiene a su hijo, pero no le enseña Torah, escucha bien hermano, tú que le estás pasando la manutención a tu hijo que tuviste antes del matrimonio y que Yahshua ya te perdonó eso, ya, ya te lo perdonó. Pero escuchen bien, ¿cuánto hay acá? Tú tuviste un hijo antes de tu matrimonio o adulteraste antes de conocer a Yahshua, a Hamashiach, y tuviste un hijo. Tu obligación no es nada más pasarle para que tenga para sus tenis y su colegiatura y eso. Escuchen bien esto hermano. Si alguien mantiene a su hijo, pero no le enseña Torah, estaría mejor si no hubiese nacido porque continúa desnudo tu hijo. Y se va a ir al mismo infierno. Y el Eterno te lo va a reclamar. ¿Se escuchó de este grupo? ¿Se escuchó de este grupo? ¿Se escuchó de ese grupo? Vuelvo a repetir. Es muy importante esto. Así se crece. Si te molestas, ese es tu problema. Te recomiendo que no te molestes. Los sabios no se molestan, aceptan el consejo. Si tú le estás pasando la manutención a tu hijo, pero no le estás enseñando Torah, el niño, el hijo, el jovencito está desnudo. Ya lo ministramos. Y así desnudo se va a ir al mismo infierno. Y es probable que tú con él, aunque aquí vengas y alaves y levantes tus manos y tengas un ministerio y sirvas a donde sea, tienes que enseñarle Torah. Si no, el Eterno te lo va a reclamar. ¿Se escuchó? Hazlo por obra, hermano, porque el tiempo está corto. Tú crees que ya viene Yahshua. Y ya viene Yahshua. O sea, tú dices, bueno, pues yo ya nada más les doy su, 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 para su colegiatura y sus gastos. Y pues, no, si voy a formar una nueva familia, pues me estorba el chamaco. No, no te estorba. Tú lo buscas. Y tu obligación es mantenerlo y enseñarle Torah. Pero apúrate, eh. Apúrate. Porque si viene el Eterno al gran rescate, tú también te vas a quedar con él. Porque tu hijo está desnudo y tú con él. Porque no lo vestiste sabiendo todo esto que se te ha estado enseñando. Aru HaShem. La Torah es no venir nada más y alzar las manos y quedarse muy bonito en Shabbat. No, no, no. Sí es eso. Pero es, decíamos esto. Los justos. Los rectos. Y si tú no estás vistiendo a tu hijo, me voy a detener un poco en este punto, con la vestimenta, va a la arundancia de los mitbos, de la Torah, para la salvación, para las bodas del Cordero, tú no eres recto, eres un hipócrita. Y tu obligación es rápido vestir ese hijo o esa niña. asociación, y tu jumpas spatial asociación, There, contacted las Shaftes, a la parte Sobhá y a la parte Sobhá Maríaing 하나 de protecting la Penn remotely Mar生